Y en este contexto, le recordamos a usted que está abierta la plataforma para que grupos vulnerables se registren y reciban la vacuna anticovid proporcionada por el gobierno estatal. Ya se encuentra funcionando la plataforma que contiene el registro para personas vulnerables y sin seguridad social que desean vacunarse contra COVID-19 en Jalisco. Al ingresar a la página web vacunación.jalisco.gob.mx aparecen las cuatro campañas disponibles. 1. Niñas, niños, adolescentes y adultos mayores institucionalizados, es decir, que viven en asilos, casas, hogares y albergues. 2. Niñas, niños, adolescentes con cáncer en cualquier etapa, adultos con cáncer activo o remiso, enfermedad renal crónica y trasplantados. 3. Embarazadas, población indígena con enfermedad inmunosupresora y personas con VIH. 4. Otras comorbilidades que incluyen personas con enfermedad neuromuscular grave, fibrosis quística, malformación congénita de riñón, hígado o sistema digestivo, distrofia muscular, parálisis cerebral, esclerosis múltiple y asplenia. Se encuentran disponibles para tal efecto 50.000 vacunas SpikeVax elaborada por la farmacéutica Moderna. Para realizar el registro hay que ingresar al portal, proporcionar la CURP y posteriormente se solicitarán datos personales como fecha de nacimiento, domicilio, teléfono de contacto y si es que se tiene algún padecimiento. Al terminar el registro el sistema indicará la fecha y la hora de vacunación. Para Imagen, Charlie Saucedo. Imagen, Charlie Saucedo.